todo bien bien gracias a dios el mayor ridículo que he hecho frente a una cámara fue cuando se me olvidó una fecha muy importante de verdad que me dio mucha pena porque la persona estaba viendo la entrevista hago pipí en la bañera a veces para nada para nada cero azúcar en las caragotas eso es de la gente de oriente y también de caraqueños la mayoría de los caraqueños que conozco usan eso para el otro lado de venezuela no hacemos esas cosas asquerosas el mejor consejo que me han dado en mi vida es que siempre debes poner la humildad por delante a pesar de todo lo que logres a todo el éxito que puedas tener siempre debe ser humilde envío un beso por aquí javier a la madrid que los quiere mucho y sigamos ahí en las redes dándole